Nos encontramos con Erika Hernández, la goleadora de la liga del fútbol femenino. A ver Erika, ¿quién es Erika Hernández? Erika Hernández es una persona muy feliz, apasionada por el fútbol, que trata de seguir adelante a pesar de los problemas. A ver, cuéntanos, ¿cómo iniciaste en el fútbol? Inicié desde que tenía 5 años en mi casa en Samaria, Puente Rojo, con los niños y de ahí he estado aquí. A ver, cuéntanos, ¿cómo defines tu estilo de juego? Mis compañeras dicen que soy muy rápida, eficaz a la hora de dar los pases y sencilla. ¿Cuál es la clave para hacer tantos goles? Mucha magia, mucho éxito, ¿cómo lo haces? La clave es la confianza en sí mismo, el trabajo en grupo, porque gracias a mis compañeras también he podido hacer muchos goles. ¿Cómo es la celebración? Y eso va incluido con una dedicatoria. Mi celebración es un baile bien fritito. Así. Uy, uy, uy. Y al último hago así, que se las dedico a Dios. Seguimos. ¿Qué es para ti la selección nacional del fútbol? Sabemos que desde pequeña me contaste que eso tú querías saber. Cuéntanos. Es algo muy importante, porque ya que desde que estaba pequeña ese era mi sueño y gracias a eso lo he cumplido. Y también el sueño de mi familia. ¿Cómo es Erika Hernández fuera de la cancha? Fuera de la cancha comparto con mi familia, mis amigos del barrio y también voy a la universidad, que estudio lo que va con el deporte, licenciatura de educación física. Esta pregunta siempre la he querido saber. ¿Por qué te dicen Siri? Sí. Me dicen Siri, mis compañeras de la selección, porque como la aplicación de iPhone, alguien se llama Siri, pues así yo soy, invento cualquiera palabra, lo que me salga y por eso me dicen Siri. A ver, Erika, ¿tienes algún otro talento aparte de jugar fútbol? ¿A qué te dedicas aparte de eso? Cantar. Cantar, cantar, cantar. Erika, ¿tienes algún mensaje para los jóvenes que no han encontrado el buen camino, algún joven que se ha perdido en malos vicios? ¿Tienes algún mensaje para ellos? Que sigan hacia adelante, que no se rindan, que obedezcan a sus padres, a sus madres, para que puedan tener éxito en la vida. Y de esta manera concluimos con la entrevista de Erika Hernández. Adelante Estudio. Erika Hernández.